Tratando de estar mejor, buscando sanar el amor Mirando cosas por la ventana, sintiendo cada vez más Los amigos que tenía, prometieron quedarse conmigo Quiero volver a vivir, yo ya no soy yo Quiero lograr ser feliz, maldita depresión Quiero volver a vivir, yo ya no soy yo Quiero lograr ser feliz, maldita depresión Maldita depresión, no sabemos qué tenía Prometieron quedarse conmigo La tormenta se nos llevó, prefirieron buscar que ayudar La soledad me rescató, la ansiedad me eliminó Quiero volver a vivir, yo ya no soy yo Quiero lograr ser feliz, maldita depresión Quiero volver a vivir, yo ya no soy yo Quiero lograr ser feliz, maldita depresión Maldita depresión Maldita depresión Maldita depresión Gracias.